892 estudiantes forma parte de la tercera generación de graduados del programa Zapopan Bilingüe que ofertan el municipio y el Prolex con el objetivo de brindar herramientas para generar mayores oportunidades. Este proyecto otorga becas al 100% en nueve niveles para estudiar inglés en los centros de idiomas del Prolex, donde el municipio cuenta con cinco sedes. Hasta el día de hoy, más de 5.000 zapopanos han sido beneficiados con el programa. Pese a que el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, reconoció que no domina el idioma inglés porque no contó con los recursos para aprenderlo, aseguró que su gobierno continuará apoyando a los zapopanos, ya que dominar un segundo idioma abre puertas laborales y garantiza mejores ingresos y agradeció a la Universidad de Guadalajara por el apoyo. Todo mi equipo de trabajo me preguntaba qué iba a pasar con todas esas niñas, niños jóvenes que van a entrar a estas empresas. Me hablaban los directores de las empresas y me decían, no hay mano de obra, Juan. ¿Cómo luego lo veo? Sí, pero no hay mano de obra que han necesitado. Necesitamos gente que hable inglés. Es por eso que nos pusimos en marcha a lograr este programa. Esto que están haciendo el día de hoy es un gran activo que tienen las niñas, los niños, los jóvenes, los adultos que tomaron este curso. Pero hay que seguirse preparando. Hoy, con esto cumplen un sueño. Franje dijo que se debe replicar la enseñanza del inglés, ya que México se encuentra ubicado en el puesto 89 de 113 países con el dominio del idioma por debajo del Ecuador, Egipto y Siria. La convocatoria fue abierta para mil jóvenes entre los 15 y 30 años, pero dado el éxito de la primera generación, en la segunda se abrió de ocho años en adelante para todas y todos los ciudadanos. Las inscripciones para esta quinta generación del programa Zapopan Bilingüe se encuentran abiertas y los interesados pueden ingresar a la página adelantezapopan.com. Con las imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.